Hola chicas y chicos, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? Aquí ando en un parquecito, traje a Víctor y al Dani, antes de ir a este parque fuimos a que le pusieron la vacuna. ¿Cómo te está Víctor con tu vacuna? Soy macho, yo tengo la vacuna del COVID. ¿Ya se siente bien el Víctor? No, no se siente verdad? Ningún efecto, todo relax, como que no pasó nada. Si se la van a poner a sus hijos, no van a llorar porque no van a sentir la vacuna, ni le dolió, no se siente la vacuna, el Víctor viene a gusto, es el Víctor que lleva chacerudadita, y le compré un cafecito, que traerle todo, que le avándale pues, le aprimó la vacuna, si no nada, y que, ándale pues, y aquí este parque, bien grande, ah miren lo que encontramos, ¿ya le Víctor? Piños, miren, las juntamos, vamos a guardar, las voy a pintar, les digo, para una decoración, y aquí anda, miren, un pantaloncito cuadradito, y si se fijan, está bien grande aquí, me gusta porque el campo está grande, verde bonito, y para que el niño ande jugando, el bebé anda, corre y corre, y en a gusto, miren, les voy a enseñar. Y en el campo está súper grande, está súper grandísima, vean, para el lado de allá, están los juegos, allá anda el Dani, el de blanco, ese es el Dani, también a mi niña el Dani le pusieron la vacuna, me gusta, acá para que les pongan su vacuna, allá va el Miki, corre y corre, y el bebé también va corriendo, vean, no hombre, aquí se lo envuelo, y yo por mí encantada, porque a veces también me gusta disfrutando aquí el día, y el día está bien soleado, está haciendo mucho calor, pero está también seco, ahí anda el bebé, nomás le abrincan los cachetitos, bebé, Mírala, anda en piega, miren, aquí ya encontré otra piña, y la voy a agarrar, porque estas las venden, en las tiendas, vean, pero yo la voy a pintar, bueno, estas están muy bonitas, por una decoración, yo encontré otra víctima por allá, mira, aquí ya me arremuani, porque estas las venden en las tiendas, mira que en la Walmart, en varias tiendas de decoración. Mi bebé, anda en friega, corre, corre él, no hombre, aquí, vean, está grandísimo, está bien grande, y el Víctor anda en friega con el Miki, el Miki se halla mucho con Víctor, con el Víctor estaba más chiquillo, este, Víctor, digo, al Miki le gustan jugando con el Víctor, y ahí anda atrás de él, vean, ahí viene el Miki, corre, corre con el Víctor, ay, Miki, aquí anda el bebé, aquí anda el bebé, aquí anda el bebé, nos pegó el Miki, aquí anda el bebé, córrele, córrele, aquí están tus juegos, columpias, me ve, ay, que a gusto, mira, hay un gusto, el Miki ya anda viendo a sus hermanos, es como un gusano este, como un gusanito, allá está un caballito, el Víctor viene, pega el Víctor de Rosaladilla, y acá anda el Dani, y el bebé, aquí anda el bebé, bien guapo él, bien a gusto, bebé, para allá está una cancha, no sé si sea de béisbol, pero vean, se ve súper grande también la cancha, y más allá hay otros juegos, allá de qué lado al final, y pues vean, allá está esto en la plaza, hay tiendas, restaurantes, allá está el Jack, alguien ahí dejó tirado un portabebé, vean, vean los árboles, está bien bonito aquí, bueno, se ve bonito, pero allá está un kiosco, donde hay unas personas ahí comiendo, pero está bien grande el campo, está bien grande, a mí se me hace bien la verdad, vean, yo con mi pantalón cuadrado, anda de moda estos, se andan usando, y aquí un cafecito, del Starbucks, el Dani está columpiando, a mí me gusta, bien relajado, y acá de este lado, este otro kiosco, vean, una mesita ahí también, para, para comer, no sé, hay que dan estos niños, a jueguen y jueguen, la banca esa, está grande aquí, es súper amplia, vamos a ir a los juegos, que están de acá, de allá, así que pues vamos a final, hasta allá, el Miguel se fue, ay, que hermoso, va corriendo mi bebé, allá va el Miguelito, el Víctor, y el Dani está allá, adelante, y el bebé miren, se cree el niño grande ya, no quiere que ni le agarremos la mano, y para allá están los juegos, del lado de allá, ahí están los juegos, y se ven columpios también, de este lado, y acá es otra cancha, pensé, creo que, ¿es escuela? Digo, pensé que era una cancha de básquet, pues no tiene, donde tiran, acá no está, así que pues no, y agarré, un montón de piñas, un montón, yo creo que como unas ocho, si miro por aquí, voy a agarrar, y aquí está elaya, ahí está el Miki, y arriba, ahora lo he visto con el bebé, y aquí está Laza de Aladilla, hasta yo me, hasta yo me vengo resbalando, ahí viene Augusta, hasta yo, hasta yo me vengo resbalando, y ahí vale todo lo que da, y el Dani, así lo columpios, ahí están nosotros, allá está la, para jugar basquetbol de aquel lado a la que les tengo en el Dani ahorita me voy a resbalar yo ahí también ya se me entuspo a saber si aquí hay piñas para acá no se ve no se ve y ve bien a gusto vean él a gusto en el columpio ahora está en un columpio azul y ahora está en este adaranjado bebé y allá el Mickey y el Victor y aquí encontré otras ven miren no sé si se llama aquí pero a ver aquí hay baño y adentro está una cancha adentro de aquí está una cancha de basquetbol y Gracias por ver el video. Vean chicas, mi bebé, le puse los lentes de mi prima y vean, ay que guapo, se los quita, y se acuerdan que les enseñé a estar en el parque que andaba juntando de estas, agarré 20, vean, mi tía me prestó, estoy en la cabeza de mi tía y miren, me presté esta bolsa, que les enseño de este lado, para que vean, todavía quedó Tai, ¿cómo la ven? Y se me dice que le quedaron un montón, ¿sí? Sí, miren, agarré, ya ven que estas las ven en Walmart, en varias tiendas, en cosas de decoración, agarré 20, está bien grande y gordo, vean, vean, entonces en el parque que fuimos había muchos y yo andaba, ya ven que les enseñé que andaba agarrando todo esto, está poquito quebrado de aquí, aplastado, Ay, esta también está bien grande, vean, y dije, ay no, dije, yo las voy a agarrar, me las voy a llevar, las voy a decorar, las voy a pintar, a ver que les pongo, se me hacen muy bonitas, y aquí por ejemplo, un arreglo con tres de estas y una flor, póngale, ¿no? Este, o así nomás, así en un palito pegadas, así con un palito doradito, que a 20, 30 pesos, entonces dije, ay yo me voy a llevar estas, voy a aprovechar, a ver que, que pongo, así que como la ven, o sea que agarré 20, ya los conté, son 20 de estas, servilletas abiertas, y al bebé ya le gustó el lente, póntalo, póntalo, póntalo bebé, ay que guapo, vean la cara que pone volando, qué guapo, póntalo, no, se lo quiere comer él, ahí, a ver, ahí no, con una mano y con la otra grabando, ahí está, guapo, no, me cuesta lo quita, no, ya se aguitó, ya pues toma, ay, aquí está mi mamá y mi tía, ya van a ver más seguidos en mis videos, aquí a ellas, mi tía, mi tía Marta, ya le dije a mi tía que se haga su canal, pero mi tía no sea en Lima, igual a mi tía que se haga su canal de YouTube, ay no, ya, a mi mamá también le digo, mi mamá no quiere, mi mamá, Marta yo soy tu ayudante, y acá mi primo, el Edgar, ay, el Edgar, el Edgar tiene el teléfono, no nos molesten, anda, ya está mi tía, estoy viendo una película por allá, estábamos chamacos, uuuh, te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas, que platicábamos, te ha dormido la tía, ay no, si les contara, hombre, platicábamos de dormir, de cuarto a cuarto, y mi mamá bien impresionada, oiga, él que preguntaba algo, y Giovanna contestaba al revés, lo que son las cosas, yo no sé por qué, pero bueno, mi primo ahorita es muy penoso, pero no, bien relajiente a la tía, aquí le da pena, porque ando grabando, por eso, por verdad chiquillos, me llegaba con el chiquillo, ándale, ay no, qué cosa, yo que mi chongazo, así que como la ven, ya voy a subir mi video, yo creo que ya está, mi video público, el del día de acción de gracias, ya lo subí, y este, para que vean y lo vean, por allá, ya, 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 mire tía, bebé, saluda bebé, saluda, aquí, a la cámara, aquí, nadie, no, se quiere bajar, mira, no, mi tía, sus, sus lentes carísimos de París, de París, y el Aldo ya anda aquí tirando, ay Aldo, Miren chicas y chicos, me arreglaron unas flores mi esposa, ¿cómo la ven? Me dijo, ¿quieres una? Y yo, bueno, pues sí que me las cuesta, son 12. Y aquí las tengo en un vaso con agua, llegando a la casa, las voy a poner en el, ¿cómo se dice en el peorero? Por eso no las he quitado de aquí de la bolsa, pero aquí tiene agua ya. Y aquí ya me las puso en agua temprano, porque yo las vi en el sink, ahí les estaba regando agua y me las puso aquí. Aquí ya ando con mi colita, todo lo que da. Oigan chicas y chicos, ¿qué creen? Me comentaron, ya me han preguntado que si voy a hacer vlogmas de esos videos que son diarios. Ya ve que viene el mes de diciembre, navide, toda la cosa. Los festejos no navideños. Entonces ando viendo si me animo y hago esos videos de vlogmas. A lo mejor sí me voy a animar. O sea, ando como que si quiero, pues luego la pienso. Porque, ¿qué tal si por algo no puedo grabar? Y ya saben que los vlogmas son videos diarios. Y luego es editar todos los días, subí video por día. Entonces, ¿cómo la ven? Es por eso que ando viendo si grabo esos videos. Es por eso que ando viendo si grabo esos videos. ¿Cómo la ven? ¿Les gustaría? Coméntenme aquí, por favor, porque ya van dos, tres personitos que me dicen que si voy a grabar videos de vlogmas, que me animen y que los graben. Entonces, ¿cómo la ven? Ahí déjenme sus comentarios y voy a estar leyendo. Porque a lo mejor me animo y sí los grabo. ¿Lo comí, greñero? No, no, no. Voy a tomar, le voy a agarrar a mi tía una taza. Y le voy a agarrar con... Pequita hierbabuena. Viendan los chiquillos jugando de aquel lado. Ay, jugando. Miren, voy a agarrar una taza a mi tía y... Y hola. ¿Ya no hay agua aquí? ¿Vale, qué está aquí? No, no, no. Aquí, fíjate. ¿Vale que se está acá en casa? No, ya falta un poquito. Me voy a agarrar agua. Voy a agarrar agua del garrafón. Le voy a poner la garra de una vez a mi tía. Le voy a poner aquí agua a mi tía porque... En el gato. Pon el gato ya, Víctor, por favor. Saludos. Dejen su like. Chicas, sí, chicos. Víctor, andate hasta allá. Le voy a poner agua a la garra de una vez. Ay, caray, ¿quién me agarró a mi tía? Ah, no, acá está. La había puesto ya acá. Ya voló la taza. No, ya se movió, dije. Le echó el agüita. Creo que sí. Y voy a poner el agua calentada aquí. Le vamos a poner un minuto. ¡Mírenme, ahí es el bolo! Y ahorita le voy a poner el bolo. Este es de manzana y ya. ¡Mírenme el bolo! Ah, salí de gato. No, es de hierbabuena. Es una manzana y es de hierbabuena. Dejo todo el mundo, estoy de hierbabuena. Este con limón y miel de abeja sabe riquísimo. O sea, ahí está. Hasta que esté caliente el agua. Ya salió. Y le voy a poner así el sobrecito. Guarda, voy a llevarle a la casa. Miren. Miren, le puse dos. Le puse dos. Mira, pero no le cambies. No, miren. Ya leí. Miren, chicas y chicos, me puse dos bolsitas de té de hierbabuena. Vean, hice buenas dos. Y me voy a... ¿Usted qué dice? Miren, mi prima me hace una bullying. Vean. Está mi prima me hace una bullying porque tú ya has ido grabando. Pues claro, hay que hacer un vlog bien para que las chicas y los chicos se diviertan. Y les tengo un primo soltero. O sea, aquí está mi prima soltero buscando novia. Una sugar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Sugar, mami? Una sugar, mami. Ándale. Para que lo mantengan. No se crean, broma, broma. Pero así, este... ¿Cómo la ven? Mató mi té de una vez. Bueno, pues ya estamos en la casa. Y acomodar las cosas porque como este... Todo el día anduvimos pues algo ocupadones, toda la cosa. Y luego fuimos a la cabeza de mi tía. Y luego, pues ya saben, ¿no? Entonces, este... Pues ando aquí en una comodita aquí. Y pues ya un ratito más ir a dormir porque pues ya es tardecito. Y yo quise compartir con ustedes el día de hoy. Que anduvimos pues de paseo también, ¿verdad? Nos fuimos que al parquecito, que a la casa de mi tía. Y tocho morocho. Así que como la ven, chicas y chicos. Y aquí congué la chamarra del Mickey. La puse en su lugar. Y no quería cerrar esta puerta. No, ahorita. Listo. Y bueno, chicas. Dejen su like. Chicas y chicos. Porque siempre digo chicas, ¿verdad? Y luego me han dicho... Oye, pero también en chicos, claro. Por eso siempre muchas y chicas y chicos. Gracias por estar aquí conmigo acompañándome cada vez que suba un nuevo video. Que lo miran, que no se lo pierden. Que esto les guste mis vlogs. Y este... Pues suscríbanse si no se han suscrito. Este... Activen esa campanita para que no se pierda ningún video. Compartan. Ya saben que el like es muy bueno. Porque me ayuda mucho pues para que YouTube recomiende mi canal. Y compartir pues qué más mejor, ¿no? Para que así pueda llegar a más personitas. Personitas, mi contenido, mis videos que yo subo a mi canal, ¿verdad? Y bueno, chicas y chicos. Los dejo, las dejo. Que tengan muy bonita noche. Y nos vemos en un próximo video. Y qué más les puedo decir. Gracias por su apoyo. Bye.